En el cielo están desnudando, son hombres. Los quiero cerca del monte. ¿Por qué no? Tú puedes desaparecer como nieto de la María. Natalia. ¿La extraña? Claro que la extraña. Cuenta la leyenda que la mamula es una mujer que se acostó con su padre, su hermano, hombres y mujeres del pueblo. Si quieren confirmarse, consideren su cuerpo como un templo. No tienen derecho a asociarlo con deseos impuros. ¿Estás? ¿Me escuchas? Padre, tienes razón. Estás raro vos. Mi padre dice muchas cosas. Mi padre dice verdades. Desde que hablo con él ya no la veo. ¿A quién? En la mamula. ¿Qué haces aquí vos? ¿No te he dicho que no vengas al monte? No te he dicho que no vengas al monte. ¿No te he dicho que no vengas al monte? No te he dicho que no vengas al monte. ¿No? Gracias por ver el video